Y ahora mi gente bonita, bailalo, vocelo, celíbralo y disfrútalo de lo grande Feliz Nunciado Aniversario Los Terribles Los Terribles de Horacio Johnny Spence ¡Ay, ay, ay! Vuelve vida mía, vuelve, vuelve pronto Japón y tampoco, ya me estáis muriendo Si supieras cuánto te quiero Y ahí ganar dinero por ti Si supieras cuánto te quiero Y daría la vida por ti Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévalo contigo Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévalo contigo Los Terribles ¡Feliz aniversario! Los Terribles de Horacio ¡Gente crema! Vuelve vida mía Vuelve vida mía No me dejes solo Vida mía Llévalo contigo Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévalo contigo Llévalo contigo Vida mía Vida mía Vida mía ¡Viva la leyenda viviente! La leyenda viviente Alfonso Escalante Kife El gran Chacal y Sus Esnegra Estrella, juega Johnny Phil, que lo mejor te va Y para la promotora Garza, que te quiere Eso Después de tantos años de prisión Me encuentro libre, todo fue Cuánto de verdad me encuentro con ti Ay, de la vida, libertad De la vida, cambia de mi vida Todo a mi familia Y a mi madre, que nunca se olvidó de ti Y a ti que creer, que a pesar de todo Siempre tú viste contigo Quiero celebrar mi libertad Contigo, mi amor, contigo Quiero celebrar mi libertad Contigo, mi amor, contigo Quiero celebrar mi libertad Contigo, mi amor, contigo Quiero celebrar mi libertad Hoy yo voy a celebrar mi libertad ¡Eeeh! 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 ¿Han?